¡Suscríbete al canal! Hugo, Paco y Luis Segunda adolescencia Segunda adolescencia bárbara, brutal, perfecta ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Javanice Day? Sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español Yo soy Pavo Díaz, estoy muy contenta de estar aquí Otro video más con ustedes Ya sé que he estado medio ausentona No me voy a excusar Ni nada por el estilo Bueno, sí un poquito Es que tengo visitas en casa Ustedes saben que cuando hay visitas en casa La verdad es que todo se vuelve muy complicado Muy complicado No he estado en casa Para tener este espacio Donde yo normalmente grabo mis intros Y encontrar un lugar Con el suficiente silencio Luz, espacio, sin eco Etcétera Es un poco complicado Y les voy a enseñar esta blusa Que está bien bonita para entrenar Pero el chiste solo se ve desde atrás La encontré por ahí Bueno, yo les puse en la pestañita de Community Que si no lo han visto Ahí de repente pongo fotos O les pregunto cosas O así Les pregunté que qué video se les antojaba Y me dijeron Les gustaría este video de tres ejercicios Para dejar de ver el hielo Ahora Yo no soy ¿Cómo decirlo? A mí me pasa también Yo también veo el hielo Y por más que juro que ya no lo estoy viendo Lo estoy viendo Y me regañan Y me corrigen este detalle Entonces He confeccionado una serie de ejercicios Que creo pueden ayudar Los he intentado yo Los he hecho con algunas alumnas Y les han funcionado bastante Entonces Si ustedes quieren intentarlo Saber si les funcionan Me cuentan en los comentarios Si les funcionan O así Primeramente Que nada Es totalmente natural Voltear a ver al piso Cuando nos sentimos inseguros Cuando el suelo No nos parece Lo suficientemente seguro O estable O este tipo de situaciones Es un reflejo natural que tenemos O sea Es un reflejo Y como tal Es difícil Lidiar con él Sin embargo Pues el hielo Si es una superficie inestable Si la comparamos con el piso Pero estando en patines No es una superficie inestable Así que les tengo aquí Trece ejercicios Uno es como más mental Y otro ya es más mecánico Unos son en casa Y otros son en la pista Entonces tienen de dónde intentar Estos días Estas vacaciones Si van a ir a la pista Si van a ir a la pista Pues lo pueden intentar allá Si van a estar en casa Lo pueden intentar ahí Entonces Todo está cubierto Es totalmente razonable Se puede quitar Estoy absolutamente segura De que se puede quitar Y de que Pues esto va a mejorar Muchísimo nuestra postura Al patinar Lo cual Beneficia todo nuestro patinaje Sin más por el momento Vamos a los ejercicios Como primer paso Me gustaría que Te concentres Y te mentalices En que el hielo Es liso Es blanco Y no necesitas voltearlo a ver De verdad No es una superficie inestable Mientras traigas patines Y todo va a estar muy bien Mucho de voltear a ver al hielo Tiene que ver con que No nos hemos mentalizado En ello Y creo que es importante Tomarte este paso Como segundo paso Fíjate bien Cómo estás caminando Porque puede ser Como a mí me pasa Que estés caminando Un poco inclinado Hacia el frente Siempre Y que a lo mejor Volteas a ver el piso De manera natural Entonces Fíjate bien Cómo estás caminando Y concéntrate En Caminar Mirando hacia el frente O mirando hacia arriba De alguna amiga O a tu mamá O a tu maestra de ballet Si tienes clases de ballet Que te ayuden a corregir Bien tu postura Porque eso también Puede estar afectando A mí me ayudó mucho El pensar En Tener la La cadera En buena posición Y que mucho de esto De la mala postura Venía más como De no acomodar la cadera De no poner suficiente fuerza En el abdomen Para caminar Ahora Hagamos un ejercicio Que es el de ponerte En una posición De impulso Sobre hielo Entonces tienes que recordar Que tu rodilla Tiene que estar bien doblada Tu tobillo Alineado con tu cadera Y tus hombros Entonces Para que te des cuenta Si de verdad Estás Uno Flexionando la rodilla Y dos Logrando un buen equilibrio Porque también puede ser Que el hecho De estar inclinándote Hacia adelante No te esté ayudando A tener una correcta posición Ni a dejar de ver el hielo Entonces Puedes hacer este ejercicio Tratando de alinearte Y de Trata de que tus hombros No se vayan hacia el frente Eso es muy importante Para nuestro siguiente ejercicio Vamos a necesitar una escalera Trata de que sea una escalera En la que ya tienes confianza Y que no tenga demasiados Escalones O que no sean muy altos Y fíjate bien A veces bajamos las escaleras Viendo como hacia abajo A veces incluso recargamos Nuestro peso En el barandal Ahora Este ejercicio Lo hice Inspirándome En un video De BuzzFeed Donde seguían Como las reglas De la realeza Entonces La realeza Se supone que no ve Hacia los escalones Cuando baja Ven hacia el frente Y trata de hacer esto Porque te ayuda A tener confianza En que pues No necesitas Estar viendo tus pies Para que hagan exactamente Lo que tú necesitas ¿Cuál diferencia hay entre Bajar así las escaleras Y bajar así también Recargando nuestro peso Hacia el frente O Bajar Viendo hacia el frente Y último ejercicio Este si es en la pista Dile a tu coach O algún amigo O amiga Que te digan Que encuentres Alguna cosa En el horizonte Por ejemplo Que encuentres un letrero O que encuentres Un moño De cierto color O una falda No sé Que no sea nada De patines Ni cuchillas Para que no estés Viendo hacia abajo Entonces Lo que te va a ayudar Es distraer la mente En estar buscando Alguna cosa Para que te des cuenta Que realmente No necesitas ver al hielo Para que tus pies Sigan exactamente Tus instrucciones Y patines bien Sin necesidad De estar volteando Hacia abajo Entonces Pídele a alguien Que Te Diga Que encuentres Un objeto No muy fácil De encontrar Y toda la sesión Concéntrate en eso O estar viendo En esa dirección Y te va a ayudar Muchísimo A dejar de ver el hielo Y bueno Mis amigos Dejaban Esto ha sido todo Por el día de hoy Estoy muy contenta La verdad La verdad No estoy segura Si voy a subir Si voy a alcanzar A subir más videos En lo que queda Del 2018 Y por si acaso No lo alcanzo a hacer Me gustaría Bueno El lunes Me gustaría Hacer un en vivo Los invito a todos El lunes A las 2 de la tarde Tiempo de la Ciudad de México Porque yo Ese día trabajo Trabajo Esta es mi cara De necesito trabajar Para pagar todo Mi patinaje Entonces A las 2 de la tarde Tiempo de la Ciudad de México No sé Que horas En otros lugares Les voy a poner Aquí en la cajita De información Que otras Horas Más o menos Para Latinoamérica Si no alcanzo A subir otro video Que quería hacer Un video De mis propósitos De este año Pero Que varios De mis propósitos Del año pasado No se cumplieron Pues yo Quiero agradecerles Porque el 2018 Ha sido Ha sido un año Muy difícil Para mí Personalmente Y en cuestión De trabajo Y todo esto Es muy curioso Porque el 2018 Fue un año En el que trabajé Mucho En las cosas Que a mí me gustan Trabajé mucho cantando Trabajé mucho Actuando Estando en obras Fue como 5 obras De teatro Tuve la oportunidad De cantar En muchos eventos De integrarme A una comunidad De músicos Que se encargan De difundir La música Y la música clásica En el centro Y con todo esto Fue un año Muy complicado Pero la verdad Es que Cada vez que yo Llegué a pensar En tal vez Bueno No voy a subir videos Un mes O no voy a subir Videos esta semana Me han llegado Muchos mensajitos De gente Que le ha servido Lo que está en el canal Que ha avanzado Que ha progresado Que se ha motivado Que les gusta el contenido Que quieren seguirlo viendo Y yo no puedo dejar De hacerlo Porque de verdad Que me conmueve muchísimo Yo soy una chillona O sea En verdad Soy muy llorona Me conmueve De muchas cosas Y la gente Me ha contado Ha abierto su corazón Me han contado Sus historias Ya sea en los comentarios Ya sea por Instagram Ya sea en Facebook Y la verdad es que Pues sí me dan una razón Para seguir adelante Para seguir haciendo videos Para seguir creando Una comunidad de patinaje Tan bonita Como ha sido Have a Nice Day Todo este año Y yo espero Que sigamos creciendo Y poder hacer más cosas Yo sé que me mandan mensajes De que pues Deberíamos de juntarnos Y conocernos Y a lo mejor Ir a una pista Ir a patinar juntos Si lo he pensado Si lo tengo contemplado Pero de momento Está un poquito complicado Ha sido un año complicado Para mi patinaje Porque Dejé de patinar un rato Porque me han diagnosticado Una enfermedad crónica De la que ya les hablaré Más adelantito Yo espero El 2019 Este lleno de patinaje Para todos ustedes Muchas muchas gracias Por todo su cariño Por todos sus comentarios Bonitos Y hasta por los comentarios Feos Porque a veces Te hacen reír O a veces A veces Tienen muy buenos puntos Y han hecho Que los videos Vayan mejorando Y vayamos creciendo Etcétera Entonces Yo les agradezco Todo, todo Lo que me han dado Este año La verdad es que Ha sido Muy bonito Muy padre Poder Poder ver Como este proyecto Que empezó en nada Nada De verdad Nada Ha ido creciendo Poquito a poquito Y cada vez Un poco más rápido Y un poco más rápido Entonces Qué padre Espero que se queden Un año más Conmigo Sigamos haciendo videos Sigamos aprendiendo De patinaje Sigamos aprendiendo A patinar Veamos cómo Lo relacionamos Con otras ramas Artísticas Y otros deportes Y otro lo que sea Porque de verdad Es que creo Que es un tema Infinito Porque No sé Hay una relación En todo Vean el canal De Eter Me gusta mucho El canal de Eter Por cierto Hay una relación En todo Y definitivamente Que el patinaje Se puede relacionar Con muchas cosas Entonces Yo Seguiré luchando Por hacer esas conexiones Por seguirles Trayendo este Majestuosísimo Deporte Que me fascina Que me encanta Que me llena Que me llena No sé O sea Para algunos Será el fútbol Para mí es el patinaje Perdón Lo siento Lo amo Bye Y nada Espero que Su 2019 Este lleno de Mucho éxito Mucho patinaje Y por supuesto Muy felices patinadas Yo los quiero mucho Los veo el siguiente año O en el En el siguiente video Si alcanzo a subir Algún otro Y Y nada Nos vemos Hasta la próxima Mua